¡Hombre! Hay que ganarse el lujo para poder hacerlo. Ahí vemos de nuevo el segundo gol del Real Madrid, el gol de Raúl La Pase. ¡Comienza el derbi! ¡Mueve la pelota al Real Madrid! ¡Ahí está tocando ya el balón Zidane! ¡Entrega por la banda para Roberto Carlos! ¡Toca por dentro! ¡Aparece Ronaldo! ¡Vamos! ¡El primer disparante! ¡Cierra el balón! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! ¡Se sentó el mono Burgos porque no se comió el tercer apague de Ronaldo! ¡Estaba vaticinando ese mano a mano y no ha habido más que esperar! ¡Segundo para que llegara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol frente al mono Burgos en el segundo 16 de encuentro! ¡Bicicleta maravillosa de Luis Figo! ¡Se salía del fuera de juego! ¡Raúl no podía tocar! ¡Adelante a Maga Zidane! ¡Recibe en corto! ¡Toca por dentro! ¡Viene Ronaldo! ¡Se va de dos! ¡Sigue Ronaldo! ¡Le va al paso Simeone! ¡Mano! ¡A ver que le dio la mano Simeone! ¡Dio la impresión de apenas una intervención de Figo en diagonal! ¡Atención a Ronaldo! ¡Lujo para tocar con el hombro hacia Zidane! Perdió la pelota y Zidane pero recupera el Atlético de Madrid ¡Dubo fuera de juego de Raúl! ¡Va a tocarlos en corto! ¡Como siempre Maga Zidane se va en largo y viene en corto! ¡Y va con una potencia endiablada! ¡Cusparse! ¡Efectivamente debía haber contacto! ¡Pelota para Zidane que ataca en diagonal! ¡Su mejor slalom! ¡Se va del primero! ¡Intenta el segundo! ¡La pared! ¡Penalto! ¡Penalto! ¡No lo quita! ¡No lo quita! Beckham que manda largo arriba a Tenzamorano Beckham busca el balón largo cruzado para la espalda de Simeon a mitad Gana el Madrid desde el segundo 16-1-0 Gol del de casi siempre ¡Atención al envío de Beckham! ¡Raúl gole! ¡Raúl gole! ¡Vaya envío de Beckham! ¡Se la comió el mono Raúl! ¡Marca el segundo! También se marcan goles simples ¡Madre mía! ¡Qué pase de David Beckham! ¡El mono que se quedó en la tierra de nadie! ¡Y Raúl más listo que un gamo! ¡Fíjense que remate de cabeza para sorprender por completo al mono! Bueno, sorprender al mono Borgo está en la tierra de nadie Ahí hizo un mero espectador o adorno Mucho mejor cuando no... La juega Zidane Zidane autopase maravilloso Se va del caño, tiene por delante a Figo En el otro palo la está pidiendo Raúl Va a jugar en corto Se frenó el contragolpe La pelota para Zinedine Zidane Elguera que entrega a Ronaldo Que el balón está en terreno de no trascendente Para atrás, no han ido de nadie En el momento no han adelantado demasiado Pero está jugando el Real Madrid Ahí en la entrega de Roberto Carlos Juega Pavón Falta de Simeone Eso es falta Ahí está la falta Ojo a la entrada de Cholo Ahí presiona Protege bien Despeja Casillas Intenta hacer un control Absolutamente de malabarista Ronaldo Va a controlar la pelota Encara Ronaldo Hace una bicicleta Va a esperar compañía Intenta jugar con la jugada Raúl La entrega para Ronaldo Que ya pone el turbo Atención al trailer Que ya llega Se va de uno Intenta de dos Se va de tres El disparo golpea en la barrera Y ahí llega Beckham Intentó una vaselina Pide mano No, no, le pega en el pecho Parece que le pegó en el cuerpo La pelota para Raúl Que entrega a Roberto Carlos Disparo potente El mono llega a Beckham La descoció al anfiteatro casi segundo Llegó tarde Beckham Llegó tarde Y cuando dispara Ya el balón Se había Entrega para Beckham Beckham que cambia el juego Y busca en el otro costado Que ocupa ahora su posición Beckham que busca el cambio de juego Hacia Mitchell Salga Gol, ¿no? Ahí está, ahí está El cambio exquisito de Beckham La pelota para el Real Madrid Intentan Bueno, intentan Se luce ahí con una Con un control de Rabona Zidane Era un siete el control, ¿eh? Sí No fue fino Entrega para Fico Se le echa encima a Sergi Le está haciendo falta Deja seguir Es Zidane Abre la pelota para Ronaldo Atención que encara Se va del primero Le va a salir al paso el X Intenta irse del segundo Aguanta la bicicleta Se va por dentro Llegó la ayuda Recupera el Real Madrid El Atlético de Madrid Juega Torres Se entregó mal Se la lleva Zidane Juega la pelota Raúl Raúl para Zidane Bordeando el juego Ronaldo Ahora Chicovi Salgado en corto para Bekan Bekan con clase Por delante de Musampa Salgado Balón que llega Zidane Zidane toca de primeras Para Raúl Abre Raúl Quiere llegar Retención a los movimientos En el área Balón actual No ha salido Casillas Y le han hecho falta Casillas A Casillas Eso es lo que ha picado Falta Casillas Balón para el Madrid Y casi casi final De la primera mitad Lo vemos Tiene ya Cerquita la presencia De Sergi Le va a hacer la bicicleta Falta de Sergi El balón que pasa Y Sergi Que obstruye De esa manera Va derribando A Luis Figo Ya Ya sube por la banda Salgado Balón interior Para Raúl La deja para Ronaldo Ronaldo que pone el turbo Va a disparar Al palo Llega Raúl Al palo Dos al palo En la misma jugada Primero Ronaldo Después Raúl Madre mía Que Jugada del Madrid Es un felino Brutal Ronaldo Atención a Raúl Que percute Se va de dos Se va de tres Falta de La pierna Y dice el árbitro Que ha tocado el balón Y que siga el fuego Regala la pelota Al Atlético de Madrid La entrega a Zidane Deja seguir el colegiado Protesta El caño Ha abierto Bromas en el banquillo Muchas bromas En el banquillo No tocó del todo bien Roberto Carlos Y Zidane para Roberto Carlos El taconazo No va a llegar La pelea de Zidane Viene en el fuerte Zidane ¡Uf! Saca para Beckham Con lujo De ballarina del Bolsoy Ha cambiado la pelota Beckham Está mirando a Zidane Diciendo Raúl 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 El mono Ha intentado dar una mirada La pista falta Pero Atlético de Madrid Se ha ido Ya Mantano Con todo este lío Hace cambio De los Santos Intenta controlar Rodrigo No lo consigue Se lleva la pelota Raúl Raúl que tira un caño Se va Raúl Se va de un segundo Intenta tirar un tercero Ha salido Para apuntarlo Ahí va el envío Va a llegar Atención El disparo Lo paró Casillas Salió Casillas A tapar el hueco El pase es brillante El pase es brillante Tocodo En un buen remate Rodrigo y sacó Casillas El balón de nuevo Para el Atlético Juega Se Vigo que salva La primera entrada También la segunda Envía el balón Hacia Elguera Ahora aguantó bien Y sacó la pelota Al Real Madrid Toca Gaspar Atención que puede llegar Zidane Se va Zidane con potencia Está pidiéndole ya Ronaldo Atención a Zinedine Zidane Busca el centro Se empenena Sacó la mano Toma el mono Para el córner Arriba Alguera El balón le cayó a Zidane Zidane entre dos Consigue irse Y Bagaza La pelota es para Beckham Que cambia La dirección del balón Para ponerla Y dormirla Como la cuna En el pecho Luis Vigo El taconazo No más Es el enésimo De Zidane Tiene enganchón Atención a Ronaldo El que se desata Intenta una vez más Cambia el balón de piernas Y dice el árbitro Que se tiró Atención a Beckham Que va a poner en juego Figo Figo que puede disparar Desde ahí La puede dejar para Ronaldo Ronaldo que puede disparar Se va del primero Intenta el pase de la muerte Saca la pelota Simeone Intenta irse Raúl Bravo En el apoyo Beckham Beckham corriendo Perseguido por Rodrigo Aguanta Beckham Pegado entre dos Sergi tiene cartulina Se va a ir a la calle Con él está Roberto Carlos Se frena Intenta irse Le gana por velocidad El balón para Zidane Que lo duerme en el piso Intenta llegar Beckham Precioso El autopase de Beckham Ante la llegada de Rodrigo Ahora se metió Un medio Zidane Fernando Torres Primer palo al salto Fernando Torres El remate Atrapó Casillas Y vamos a hacer El primer cambio Carlos La buenísima vez Contra Atlético de Madrid Cambio de capitán Se va Raúl Entra el otro Que es Guti Y ahí está el gol De Raúl El 2-0 Le puede caer a Novo Puede llegar Roberto Carlos Se va Ronaldo Entra Portillo Hace unos meses Solía salir Pintado Marcó su bolito Victoria Se va por encima De la Eletro de Madrid Pero el Eletro de Madrid Le da la cara La juega Beckham Beckham que entrega Para Figo Llega Salgado Va a cambiar Para Zidane Zidane la deja Con el pecho Para Roberto Carlos La está pidiendo Por delante Guti Sacó Simeone A punto de robar Zidane Se la robó Álvaro Novo Zidane que se marcha Para Roberto Carlos De nuevo Zinedine Zidane No se pone nervioso Está rodeado de tres La saca para Roberto Carlos No Es Beckham Atención que se ha ido Del Simeone Hay oportunidad Para el Real Madrid Ataca Portillo Va a buscar Beckham Vaya zapatazo De David Beckham Se le fue por un palmo Por encima del larguero Vaya zapatazo Vaya zapatazo